Tu sabes mis renas que yo a ti te amo, sabes, yo no sé, me siento amargo en el comentario. Mi amor, como tu eres un gran adivino, quiero que me adivines. Ay mi amor, tu sabes que eres un gran adivino, yo sé todo lo que se mueve, yo sé donde tu vienes, y hasta lo que va a pasar. Si por eso, es que yo lo sé mi amor, por eso yo quiero que tu me adivines. Mi amor te apaga esta cámara que me adivine eso, ¿qué es eso mi amor? Un trombo que tu me adiviste en tu la boca mi amor. Ay yo sabía que tu eres un gran adivino. Ay si, si. Y esa parte es la que me gusta de ti. Ay si, que yo te adivino mi amor. Si. Ay si, pero no me trate así, no te voy a decir nada tampoco. Si. No te voy a decir nada tampoco. Si. Y esa parte es un gran adivino. Evance. Nueva. Logram. Ca. emotional.